Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 minutos. De este momento ya el plan candado está activado. Todo quedó en video. El comandante operativo de la policía explicó cómo se dio de baja a un presunto fletero. Más guardas para Cali. En marzo se vincularán 152 agentes de tránsito para reforzar el control en la ciudad. Control a salas web. Realizarán operativos en los Café Internet para evitar que menores sean contactados por redes de tráfico de personas. Quedarán solo 10. Hoy se filtran los 22 candidatos que se postularon para dirigir la CBC. Y en deportes, Vallecaucanos lideran la Liga. Cortuloa venció al Junior y comparte el liderazgo de la Liga Águila con el Deportivo Cali. 90 minutos. El noticiero regional más visto en Colombia. Saludamos a nuestra fiel audiencia nacional e internacional. Bienvenidos. Buenas tardes. El centro automático de despacho fue protagonista ayer en el exitoso operativo policial que terminó con la neutralización de tres fleteros que acababan de atracar a un comerciante en el oriente de Cali. El comandante operativo de la policía explicó para 90 minutos en detalle cada secuencia, cada segundo que transcurrió en esta acción, en donde las autoridades lograron evitar el hurto a un comerciante. Para esta labor fue fundamental la comunicación entre el centro automático de despacho, donde están ubicadas las cámaras de seguridad y el personal en el sitio del asalto. Desde este momento ya el plan candado está activado. Vemos que tres cuadras atrás ya se encuentran en este momento un despliegue de policías. Hay seis policías haciendo el plan candado. Hubo momentos de tensión cuando los asaltantes intentaron huir en este vehículo. Se encontraba ya de primero en el semáforo, inicia, evade la autoridad en el momento de que se le hace el alto y ahí comienza a disparar con todos los policías. Ellos en ese momento están disparándole, le disparan a nuestra patrulla, atentan contra nuestros policías sin importar lo que se encuentre a su alrededor, las personas que estaban en ese momento transitando. E inmediatamente es neutralizado, neutralizado por la patrulla del cuadrante y ellos pierden el control y al perderlo, estrellan contra el poste de energía que se encuentra ubicado en esa esquina, en ese semáforo. Uno de los presuntos delincuentes murió y otros dos fueron detenidos. El policía debe inmediatamente neutralizar al delincuente, precisamente para que no vaya a cometer de pronto otro acto criminal frente a los transeúntes que están a su alrededor. El policía debe inmediatamente es rodeado por todas nuestras patrullas de apoyo e inmediatamente capturadas las personas que se encuentran dentro de su vehículo. El video hará parte de la investigación para judicializar a los asaltantes y corroborar el papel que jugó cada policía en este hecho. Evidentemente la sofisticada tecnología de las cámaras de seguridad con las que cuenta la policía de Cali quedó en evidencia durante la rápida acción de los uniformados desplegada ayer cerca del puente de los Mil Días en el oriente de Cali. Son 480 cámaras las que está utilizando la policía para vigilar a la ciudad. Son cámaras de alta tecnología que hoy por hoy se están convirtiendo en los ojos de Cali. Tienen un alcance de 200 metros aproximadamente para una imagen nítida, completamente nítida. Los sistemas que observamos acá son un sistema digital, el cual ya lo estamos pasando a HD. Tenemos un enlace de contacto con las unidades que encuentran en la calle, el apoyo, con las unidades que envían los casos vía 123 a la línea de emergencias. Tenemos contacto directo con los operadores. Y es que estos elementos tecnológicos tienen la capacidad suficiente para vigilar los puntos más neurálgicos de la ciudad. Tenemos la oportunidad de observar en tiempo real y antes de que llegue la patrulla, de observar qué es lo que está pasando en el hecho, de alertar a nuestros compañeros qué es lo que está pasando y qué es lo que lo está esperando en el lugar. Es un apoyo excelente. Se espera que a mitad de este año lleguen otras 230 cámaras con mayor resolución para reforzar el centro automático de despacho. Y la Secretaría de Tránsito anunció que habrá renovación en el personal de guardas que entrará a reforzar la vigilancia de las normas vehiculares en las calles de Cali a partir del mes de marzo. A partir de la primera semana de marzo se espera que se vinculen 152 nuevos guardas de tránsito en Cali que refuercen los operativos realizados por la Secretaría de Tránsito. Esperamos que para esa última semana de febrero, primera de marzo, tengamos los guardas contratados, 152, las cuales 10 eran vacantes, 142 son los nuevos espacios que hay para los guardas. Y estamos esperando que ese proceso se cumpla y se surta con toda agilidad. Hemos tenido alguna dificultad en la cantidad de operativos que hacemos, sobre todo hacia la informalidad, porque ahí hay que tener una estrategia diversa y en esa estrategia diversa tenemos que tener varios grupos que podamos actuar. La selección de guardas se viene realizando según el cronograma y se analizan todo tipo de candidatos que cumplan con el perfil. No existe lista de elegibles en la Comisión Nacional de Servicio Civil, ellos nos autorizaron por lo tanto a que escogiéramos los guardas, el nominador es el señor alcalde, escogiéramos los guardas de los que reúnan las condiciones académicas, físicas, en general el perfil que hay ya establecido. Actualmente Cali cuenta con 277 guardas, pues este año fueron desvinculados 250 agentes porque tenían nombramiento temporal y según el municipio por ley, este año no podían contratarse más guardas en esa figura. Y atención a esto con el fin de contrarrestar delitos sexuales contra los menores, el Bienestar Familiar adelantará operativos en el Valle para controlar que en la sala de internet no les permitan el acceso a sitios web inapropiados. Debido al aumento de casos en los que el internet es utilizado por redes delincuenciales para contactar menores de edad con el propósito de que cometan delitos o convertirlos en víctima de trata de personas y la explotación sexual, el ICBF en la región inició un proyecto que contempla la realización de operativos en los lugares públicos que sirven como salas de internet. Vamos a hacer unos controles y unas visitas básicamente a salas de internet que estén cercanos a centros educativos porque creemos que allí hay una mayor opción de que los jóvenes ingresen a estos sitios, hacer unos controles básicamente llamados de atención en lo posible a los dueños de estos sitios para poder generar básicamente conciencia, conciencia en la comunidad más que una campaña coercitiva, es una campaña de generar conciencia en la familia, conciencia en los adultos. Y es que en Cali, en el departamento, ya se han presentado este tipo de casos. Me dijo como de qué tamaño eran los sueños de mi hermana o de mis amigas. Me dice que las fotos más se han que tomar en ropa interior, de frente y de lado. El aumento de casos en el departamento donde los menores son victimizados por las redes hizo que la entidad tomara esta determinación. El aumento de niños que llegan al ICF con algún tema de abuso sexual o trata de personas y que en los relatos estos jóvenes manifiestan que se contactan con los adultos que los han vinculado a estas problemáticas a través de internet básicamente y sale siempre el relato de cómo en muchas salas de internet los jóvenes acceden al ciberespacio, el internet sin ningún control. Ya que ellos no tienen la supervisión de un adulto para poder ingresar ahí y ver cosas que ellos no deben ver. Se ha prestado para muchas cosas, para trata de blancas. El ICBF hace un llamado a la comunidad en general a presentar sus denuncias sobre cualquier tipo de vulneración donde se vean involucrados los menores de edad a la línea 018-091-8080. La Secretaría de Hacienda Municipal dispuso para los ciudadanos la posibilidad de descargar la factura de pago del impuesto predial a través de la página www.cali.cov.co. De esta manera se busca descongestionar las filas y optimizar así el tiempo de los usuarios. La Administración Municipal recuerda que el descuento por pronto pago tendrá vigencia hasta el 31 de marzo y será del 15% del valor de la factura. Y conocimos el drama de una joven caleña a quien su EPS no le autoriza unos lentes de contacto a pesar de que sufre una enfermedad huérfana. Daniela Uritica Castrillón es una joven de 19 años de edad con síndrome de Marfan, una enfermedad huérfana que le afecta varios órganos de su cuerpo, entre ellos los ojos. Lo que yo tengo ataca el sistema óseo, el sistema circulatorio, la visión. A los 10 años me operaron de la columna porque la tenía desviada. Ahí fue cuando el médico me dijo que tenía que poner una escalera práctica con 12 tornillos en mi espalda. Daniela perdió su ojo izquierdo hace dos años luego de una cirugía que les deja aún dudas, pues ella entró y todavía podía ver, pero cuando salió ya no había nada que hacer. Desde ese momento empezó su calvario. Nosotros venimos con un problema con la EPS de Café Salud, ella tiene que usar lente de contacto en su ojo derecho, pues es el único que tiene en el momento, porque el izquierdo lo perdió en su cirugía. Y la EPS de Café Salud le tiene que dar una caja de seis lentes porque cada mes se tiene que hacer cambio para evitar infecciones. Pues muy duro porque muchas cosas que yo quería hacer ya no pueden hacer. Yo quería ser cirugana, no se puede hacer porque un cirugano tiene que tener una vista perfecta o poder operar. Cada lente cuesta 160 mil pesos y tiene que cambiárselo mes a mes, pero su EPS de Café Salud se niega a entregárselos a pesar de tutelas e incidentes de desacato. Me molesta, me irrita la vista, ya no puedo, me molesta para ver. Tengo que usar quítelos y póngalos porque me molesta mucho el ojo de mi rita, me pone rojo. La otra vez me tocó quitármelo y dejármelo todo el día sin lente porque el lente pone que ya no es este. Hoy Daniela va a completar más de seis meses con el mismo lente, lo que va afectando su calidad de vida. Intentamos comunicarnos con los directivos de Café Salud, pero no fue posible una respuesta. Y a pesar de los inconvenientes que ha afrontado a lo largo del proceso, el gerente de Acuavalle confirmó hoy que están a punto de terminar las obras que llevarán agua a Villa Gorgona, zona rural de Candelaria. El acueducto para el corregimiento de Villa Gorgona se encuentra en fase de prueba, así lo aseguró el gerente de Acuavalle, empresa que realiza los trabajos que tuvieron un costo cercano a los 17 mil millones de pesos. Estamos en la fase preoperativa para dotar de agua potable el corregimiento de Villa Gorgona, estamos chequeando a niveles de presión todo lo que corresponde a la parte de preoperación y muy próximamente estaremos dando al servicio y normalizando a 4.320 usuarios que por más de 50 años han estado esperando este precioso líquido para su subsistencia. En 30 días, asegura el gerente, se estaría entregando el acueducto a este corregimiento. En este momento tenemos aguas en las redes, estamos chequeando un nivel de presión, estamos haciendo un trabajo muy importante de socialización con la comunidad para que se entienda que no hay necesidad de hacer almacenamiento del agua, no hay necesidad, porque este será un servicio regular. Otro de los municipios donde se adelantan obras de acueducto es en Andalucía, allí se realizará una inversión por el orden de los 6 mil millones de pesos, las cuales también serán finiquitadas en un mes. Regresó el Batacazo de Almacenes Extra, con muchas más sorpresas, del 14 al 28 de febrero, encuentra en todas las tiendas miles de prendas al costo. Te esperamos en el centro y único para vivir los descuentos del Batacazo de Almacenes Extra. Para direccionar y gerenciar integralmente su organización, la Universidad Autónoma de Occidente le invita a participar de sus diplomados en alta gerencia integral este 10 de marzo y coaching gerencial y de equipos el 16 de marzo. Informes PBX 318-800, extensión 14113. Regresó el Batacazo de Almacenes Extra, con muchas más sorpresas, del 14 al 28 de febrero, encuentra en todas las tiendas miles de prendas al costo. Te esperamos en el centro y único para vivir los descuentos del Batacazo de Almacenes Extra. Lo que más te gusta ya está de regreso. El tijeretazo del C, vuelve para sorprenderte con precios que te van a encantar. Grandes descuentos en decoración, vestuario y telas. Aprovecha los beneficios de tu TCC. En el tijeretazo todo sale más barato. Elige brillar con un cupo para remodelar tu casa. Llámanos y descubre lo fácil que puedes hacerlo con tu factura de gas. Brilla. Más que un crédito, un cupo para ti. Yo sueño con más noches estrelladas. Mi sueño es hacerlo sonreír. El nuestro es hacer tus sueños de vivienda y educación una realidad. Ven con tus exaltías al Fondo Nacional del Ahorro y te ayudamos a conseguir lo que más deseas. Fondo Nacional del Ahorro. Hacemos que pase. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Cumpleaños de Peganera. Ruqueterías al 60% de descuento. También en Peganera. Consultar tus extractos en tu celular mientras lavan tu carro solo es posible con Banca Móvil del Banco de Bogotá. Descarga y envía tus extractos por correo electrónico. Otra forma de acceder a tu información. Banco de Bogotá. Acerquémonos. Somos Grupo Aval. Existen artistas de verdad. Existen músicos de verdad. Y claro, hay deportistas de verdad. Y para todos ellos, hay un pollo de verdad. Pollo Bucanero. Un pollo 100% pollo que llega naturalmente a tu mesa sin aditivos ni adición de agua. Para alimentarlos con lo mejor cada día. Bucanero. 100% pollo de verdad. Certifíquese como auxiliar en enfermería con los mejores. Especialícese en cuidados intensivos, unidad quirúrgica y salud ocupacional. Certificados por Icontec en ISO 9001 en las normas NTC 5555-5663. PBX 485-2402. Odontología de alta especialización BC Raizoto. Somos la clínica odontológica más avanzada de Colombia con el mejor grupo de especialistas. Somos los mejores. En los supermercados La Gran Colombia. Este domingo 15 de febrero. Gran madrugón desde las 6 de la mañana. Gran variedad de frutas, verduras, carnes y abarrotes. Con promociones, descuentos, hipcios especiales. Aproveche que está barato. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Los Deportes en 90 Minutos. Hoy comenzamos con la imagen del rincón verde y el rincón rojo. Pero para este viernes vamos a iniciar la sección deportiva en 90 minutos hablando de Cortuluá. Porque el equipo del Corazón del Valle hace una muy buena campaña comenzando la temporada 2015. El líder del torneo ayer derrotó 2 por 0 al Junior de Barranquilla. Cortuluá comanda hoy la Liga Colombiana con 7 puntos. Escoltado por el Deportivo Cali también con 7. Liderazgo que no vivía el fútbol vallecaucano hace muchos años. Y se da gracias a la victoria de los tulueños en casa ante el Junior. La gran figura del equipo Corazón, el volante Miguel Medina, fue el encargado de abrir el marcador venciendo al golero Sebastián Viera. Y el 2 a 0 de los dirigidos por Jaime de la Pava en este autogol de Juan Guillermo Domínguez para el triunfo en casa del Cortuluá ante los barranquilleros. Hay un equipo donde sabe qué quiere a pesar de una gran parte del equipo ser joven. Hay una madurez que se va poco a poco consolidando. El equipo viene con una gran preparación porque este es un resultado de más de 100 entrenamientos. Con su victoria, el onceno corazón le sacó la fiesta a los barranquilleros en pleno carnaval. Para Jaime de la Pava, la temporada 2015 lo mantiene invicto y como líder de la Liga en su retorno a la categoría A. Muy buena campaña la de Jaime de la Pava con Cortuluá. Ahora sí, comenzamos con el Rincón Verde porque el Deportivo Cali es colíder del torneo. Al lado de Cortuluá, los dos vallecaucanos están en la parte alta de la tabla. Por eso hablamos con Andrés Pérez. El momento del equipo y el líder del Cali, Pérez, también habla del Tolima, próximo rival del cuadro azucarero. Dos triunfos y un empate tienen a los verdiblancos compartiendo con el Cortuluá el liderato en la Liga. Cada vez mejor, se logra avanzar mucho en el nivel futbolístico. Es muy bueno cuando vas ascendiendo el nivel pero ganando con triunfos, así que lo deja uno muy tranquilo. Los azucareros visitarán al Deportes Tolima, que perdió anoche frente al Medellín en el Estadio Manuel Murillo Toro. Pero nosotros tenemos que tener claro que esto es paso a paso y esto hasta ahora comienza. Nosotros sí hemos logrado estar en los primeros lugares, pero vamos a hacer otras fechas. El partido correspondiente a la cuarta fecha de la Liga se jugará el domingo a las 5 de la tarde en Ibagué. Llegamos ahora al Rincón Rojo para hablar de la América, que está cumpliendo 88 años de fundación. Trece títulos en Colombia, diecinueve participaciones en Copa Libertadores, dos en Copa Sudamericana y un título en Merconorte es el Palmarés de América a sus 88 años de historia. El cuadro escarlata hoy busca con su nuevo cuerpo técnico el ascenso a la categoría que lo vio nacer como regalo a su afición. Con la necesidad y la obligación de siempre ser protagonista, porque América tiene una necesidad que es la de ascender y a eso hay que apuntarle. Con las piezas que hay, con la obligación que tenemos, ellos son conscientes de eso, de esa obligación. Para eso tienen que dar el 100 y yo diría que un poquito más cada que se entrena y cada que salen a jugar. Los Diablos Rojos, fusionando la experiencia de Neider Morantes y la juventud del plantel, esperan concluir después de cuatro temporadas con el infierno de la B. Es el objetivo, primeramente a nivel colectivo, pues ganar, subir a este equipo, a nivel personal, pues seguir creciendo. Con 88 años de historia y gloria para el fútbol vallecaucano, América celebra hoy un año más. El nuevo cuerpo técnico ya empezó a construir el regalo que espera darle a su hinchada a finales de temporada. Bueno, regalo que no va a ser sorpresa, porque todo el mundo sabe qué quiere el hincha de la América. Dejamos el fútbol a un lado y nos metemos en el patinaje, porque Valle y Antioquia lideran la tercera válida nacional de este deporte que busca sumar puntos y los seleccionados a la nacional que competirá en el mundial. El Vallecaucano, Sebastián Arce en la noche de ayer se coronó campeón nacional en la prueba 300 metros contra reloj individual, derrotando al gran favorito, Andrés Felipe Muñoz. La primera prueba nacional, pues gracias a Dios se me dio el oro y una alegría para el club y para mi familia. El Valle sumó medallas doradas con Johnny Andrés Angulo, una de las nuevas promesas del patinaje Vallecaucano. Pues sí, fue un poco duro porque en las curvas estuvieron muy resbalosos, muy peligrosos, hubo muchos desniveles, pero todo bien. Otro de los triunfos destacados fue el de la bolivarense Andrea Cañón en los 300 metros categoría mayores. No me esperaba ese primer lugar porque la verdad eran contrincantes muy fuertes, con muchísimos títulos mundiales y pues se pudo. La tercera válida nacional terminará este domingo. Existen artistas de verdad. Existen músicos de verdad. Y claro, hay deportistas de verdad. Y para todos ellos, hay un pollo de verdad. Pollo Bucanero. Un pollo 100% pollo que llega naturalmente a tu mesa sin aditivos ni adición de agua, para alimentarlos con lo mejor cada día. Bucanero. 100% pollo de verdad. Un pollo 100% pollo que llega naturalmente a tu mesa sin aditivos ni 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 adit La Universidad Autónoma de Occidente La Universidad Autónoma de Occidente Diseñemos juntos un plan para el estudio de tus hijos Pregunta por nuestros fondos de inversión Y dale vida a tus planes desde 50 mil pesos Grupo Bancolombia Le estamos poniendo el alma Gracias por seguir con nosotros en 90 minutos En 7 días se conocerá el nombre del nuevo director de la CBC En reemplazo de Oscar Libardo Campo Quien tuvo que dejar su cargo por haber cumplido la edad de retiro Una comisión conformada por 10 miembros de la Junta Directiva de la CBC Escogió hoy a 11 aspirantes de 22 que se postularon para el segundo y último filtro Que arrojará el nombre del nuevo director de la Corporación Autónoma Regional del Valle Dentro de ellos pues los nombres de Wilson López Rodrigo Mercado, Rubén Darío Materón Martín Tobar, Claudia Cardona Jesús Felipe Campo, Horacio Cruz Marta Balcázar, Armando Realpe Weimar, Escobar Saavedra Y Lindis Javier Zamora ¿Cuándo se va a escoger el director de la Corporación Autónoma Regional del Valle? El nuevo director de la Corporación definitivamente será escogido el 19 de febrero en sesión extraordinaria Y de esta manera desempeñaría quien salga electo el cargo hasta el 31 de diciembre del 2015 Cabe recordar que un fallo de la Corte Constitucional ordenó la destitución de Oscar Libardo Campo Quien se encontraba nombrado en propiedad por exceder la edad establecida por la ley Y despedimos la semana con Lady Escobar en nuestra sección de entretenimiento Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias del entretenimiento Hoy iniciamos nuestra entrevista de la semana con un director musical de una orquesta de salsa muy representativa de Colombia Jorge Herrera, quien con la misma gente completan ya 35 años de vida artística Y todo comenzó en 1975 Surge una banda de músicos rockeros tocando música de Lex Zeppelin, de Bachman Turner, Overdrive, de Deep Purple y todas esas bandas famosas de la época Tres años después la historia fue cambiando Nos llamaron para tocar un baile, no un concierto de rock En un club muy conocido en la ciudad de Palmira y decidimos montarle el repertorio en un par de semanas para coger ese trabajo Y fue así como esa banda que se llamaba Mamut, por ser los mimos de Mamut, fuimos a tocar ese baile de salsa y de música tropical y se llamó la misma gente En 1986 grabaron bajo el sello Sonolux su primera producción, logrando disco de oro en ventas y además el disco de la Feria de Cali La voz de Nelson Morales le cantó a Juanita Ae En adelante le cambió la historia a la misma gente Se vinieron giras por Estados Unidos, Europa, con éxitos que saben a Cali El sonar de la campana, otro de ellos, el inconfundible Titicó En el 87 repitieron honores y con la canción Caro Carolina obtuvieron nuevamente el galardón del disco de la Feria de Cali Luego con la salsa romántica se metieron al bolsillo muchos corazones Son algunas de las letras escritas por la pluma de Herrera que interpretó Rey Calderón En el 89 se convirtieron en la única orquesta nacional con tres discos de la Feria de Cali La historia del niño Dios venció en su momento a la favorita, La Noche de Joey Arroyo En los 90 se hicieron célebres porque rompieron esquemas con la famosa salsa rap y el aroma del perfume de París Pero empezaron las vacas flacas Herrera tiene un señalamiento directo para el mal momento no solo de la misma gente sino del grueso de las orquestas caleñas Nosotros quienes somos los que tenemos que sustentar a la radio prácticamente con dinero Entonces para nosotros es muy complicado cada que sacamos un álbum o un sencillo Ir a tener que negociar nuestras propias sonadas, realmente es muy triste Los vocalistas históricos de la agrupación ya no están Con nuevas caras en la delantera, Jorge Herrera prepara el álbum que conmemorará los 35 años de esta orquesta decana de la salsa colombiana Oscar de León ya se encuentra a Cali como lo habíamos anunciado anteriormente Conociéndolas la exposición de quien fuera uno de sus mejores amigos, el maestro Jairo Varela En el lugar se encuentra nuestro periodista Carlos Penagos Carlos cuéntenos que detalles nos tiene acerca del artista allí en la plazoleta Jairo Varela Adelante Hola buenas tardes, el saludo a todos nuestros televidentes Pues alegría y tristeza, esas son las sensaciones que ha manifestado Oscar de León Le ha dejado el ingresar a este lugar al museo Jairo Varela Ubicado aquí en la plazoleta frente al centro administrativo municipal CAM El artista venezolano ha dicho que Colombia es su país y que Jairo Varela merecía todos los homenajes que se le están rindiendo después de su muerte en vida Y ha señalado que es el hombre que partió la historia de la salsa en Colombia en dos Esto fue lo que dijo el venezolano a su llegada aquí al museo Jairo Varela Y yo particularmente no me acordaba de esto Porque ha pasado tanto tiempo, no voy a decir el tiempo porque no Jajaja Jajaja Ahí todavía no me ha pintado el bigote Pero si tengo que pintarlo, recordámelo un poquito Pero me siento feliz de que yo sea parte de la familia aunque sea en la En las gráficas, ¿no? en las fotos Yo quiero que ustedes tengan esto para cuando haya algún evento esta es una partitura sinfónica del tema Llorarás y lo que quiero otorgar para siempre es que mi cariño a Zajairo fue supremo, mi respeto mi admiración aunque lejos estábamos siempre pendientes de lo que él podía organizar ya que era un hombre con mucha exigencia mucha calidad humana y así llegamos al final por el día de hoy ya saben que pueden seguirnos en Twitter buscarnos en nuestra cuenta en Instagram y continuar informados a través de nuestro portal web www.90minutos.co yo me despido desde Micra, Bistro Bar y nos volvemos a ver el próximo lunes feliz tarde, chao chao Lady, muchas gracias y además de reunir a ornitólogos de Colombia y del mundo la primera feria internacional de las aves que empieza hoy en Cali busca recaudar fondos para comprar una reserva especial en los farallones 1.900 aves tiene Colombia de las cuales 250 están en el Valle del Cauca es por esta razón que expertos ornitólogos de países como Inglaterra, España y Ecuador llegan a Cali para impulsar la conservación de diferentes especies es concientizar a los caleños del paraíso de la gran diversidad de aves que tenemos en la ciudad y en las zonas rurales para que la gente se meta más en el cuento de la conservación de nuestros bosques La primera feria internacional de aves en Cali busca recaudar fondos para la compra de una reserva en la zona de los farallones occidentales de esta manera contribuirá a la investigación y subsistencia de aves algunas amenazadas de peligro de extinción Y de esta manera nos despedimos por esta semana en 90 minutos La invitación para el lunes a la 1 de la tarde cuando regresaremos con todas las noticias que tengan un feliz fin de semana